Hay un pequeño problema, por ejemplo, el petróleo que vendemos, lo vendemos en dólares. Entonces, eso significa que hemos sacrificado miles de millones de pesos. Claro, se han perdido. Los productos que estamos vendiendo, los producimos en pesos, los cobramos en dólares. Así es. Las remesas gloriosas, ese gesto tan importante de generosidad humana, nunca antes vista de un país que te expulsa, pero que luego te agradece que mandes 60 mil millones de dólares para que los tuyos vivan, significa que han perdido, en términos totales, en los últimos tres años, en torno a un 15%. ¿Qué tal amigos de Politiquero Noticias? Es un gusto estar con ustedes en esta videoinformación. Amigos, el peso, el superpeso que el presidente Andrés Manuel ha logrado que la moneda mexicana tenga una apreciación comparado con otras monedas del mundo. La verdad es de que ha logrado lo que en los últimos, ¿qué será? 50, 60 años, ningún expresidente había logrado. Pero es que este superpeso parece que a la derecha, a la oposición, a los medios de comunicación, pues se entiende que al hacerle caso a Chumel y compraron dólares, hicieron un desastre su economía y hoy están tratando de recuperarlo. Lo mejor que pueden hacer hoy esta oposición es vender, vender esos dólares malditos que compraron gracias a estas recomendaciones de Chumel, pero hay que dejar algo en claro. Ellos hablan de un superpeso que es terriblemente malo para la economía mexicana. ¿En qué estúpida cabeza cabe pensar que la apreciación de una moneda es algo malo? Y fíjense, el presidente Andrés Manuel dio a conocer esta información de la apreciación del dólar, del peso frente al dólar y ha ido a la baja a una velocidad impresionante. Impresionante me refiero porque el hecho de que el peso ya incluso superara la barrera de los 17 pesos era algo que se pronosticaba para finales del 2024 y hoy el presidente da con gusto esta noticia donde el peso ha ganado terreno hasta en 17.8% frente al dólar. Este fue el anuncio del presidente en la mañanera. Esto es muy importante, lo hemos venido diciendo, México es el país del mundo con más apreciación en su moneda, el peso es la moneda que más se ha apreciado en el mundo con relación al dólar. Aún cuando se tomó este dato de ayer, de antier y ya está en 17, de todas maneras sigue estando el peso mexicano con mayor fortaleza, un incremento de alrededor del 17 por ciento desde que estamos en el gobierno en el gobierno, en comparación con todas las monedas. Adelante. Esto es con relación a los gobiernos de México. En el gobierno del presidente Miguel de la Madrid, pues el incremento, o mejor dicho, la devaluación fue de 2 mil 700 por ciento. Tremenda la devaluación del peso. Con Carlos Salinas, 36 por ciento de devaluación. Con Ernesto Zedillo, 173 por ciento de devaluación. Con Vicente Fox, 12.5 de devaluación. Felipe Calderón, 6.8. El licenciado Peña Nieto, una devaluación de 37.2. Y nosotros, se ha fortalecido el peso, no se ha devaluado, en 17.8 por ciento. Esto es un fenómeno. En muchísimo tiempo. Bueno amigos, pues ahorita van a ver varias críticas respecto a este peso. Yo no entiendo cómo un José Ángel Gurría logró obtener los puestos que tuvo y que la derecha lo tenga como una eminencia en economía, cuando de verdad me parece que pusieron a un payaso al frente de institutos internacionales y nacionales. Y que si hoy tenemos los resultados de gobiernos neoliberales como estos, pues definitivamente se entiende el por qué es que querían que el precio se devaluara. Se devaluó en cada sexenio de la Madrid 2 mil 731. 31 por ciento. Salinas de Gortari 36.55. Zedillo 17.3. Fox y Calderón pues ahí la medio llevaron pero al final devaluaron el peso igual. Peña Nieto 37.2. Y AMLO apreciándolo a un 17.8. Pero vamos a escuchar este comentario de José Ángel Gurría y un español por allá que dan su opinión respecto a esta apreciación del peso que para ellos es muy negativo para el país. Pero ahorita los vamos a desmentir. Escuchen nada más esta serie de payasadas de estos personajes que la verdad mejor le den su pensión del bienestar y se vayan a acostar a dormir porque no sirven absolutamente para nada. No entiendo cómo pueden opinar de un tema en la cual de verdad caen en lo absurdo. Estamos muy contentos con lo que vale hoy un peso frente al dólar. Fantástico. Es maravilloso. Efectivamente ningún presidente en la historia reciente ahí va a acabar su mandato como parece que este lo va a acabar. Pero hay un pequeño problema por ejemplo el petróleo que vendemos lo vendemos en dólares. Entonces eso significa que hemos sacrificado miles de millones de pesos. Claro, se han perdido. Los productos que estamos vendiendo los producimos en pesos los cobramos en dólares. Así es. Las remesas gloriosas ese gesto tan importante de generosidad humana nunca antes vista de un país que te expulsa pero que luego te agradece que mandes 60.000 millones de dólares para que los tuyos vivan significa que han perdido en términos totales en los últimos tres años en torno a un 15%. Sí. Es decir esa es la realidad y ellos no han ganado 15% más. de la hazaña que significa el programa económico que tenemos. Es fantástico que el peso cueste eso pero entonces hay que preguntar en qué producimos y en qué vendemos porque ahí es donde está de verdad el beneficio que había antes. Dicho esto el ajuste es ya el déficit de caja que se está produciendo por las ventas del petróleo es muy importante porque además las obligaciones sociales permanecen inalterables y hay que cumplirlas. Visto eso dices bueno vamos a tener un peso un dólar a 15 pesos pues hemos quebrado al país. Que la boca se te haga chicharro. Claro. No pero es verdad y sin embargo estamos muy contentos mañana tras mañana explicando lo bien que nos va a quién para qué como saber el que manda la remesa que trabaja igual y que no está teniendo la misma evolución económica con una inflacción como la que tenemos a nivel planetario con una situación como la que tenemos resulta que él trabaja lo mismo o más pero cada vez manda menos por la depreciación en la traducción de la relación dólar-piso. Y yo agregaría otra cosa los productores medianos este de ropa interior de lo que tú quieras ahora resulta que sí tienen competencia con China porque como ellos exportan importan en dólares pues les cuesta más barato a los centros comerciales traerla que consumir este producto mexicano. mira, es realmente un escenario muy malo tenemos como decía Antonio el petróleo tenemos todas las exportaciones no solo unas todas las exportaciones tenemos el problema de las remesas que reciben menos pesos pero por ejemplo tenemos el tema muy técnico de las utilidades que genera anualmente el Banco de México en virtud de que tiene dólares como reservas gana con alguna depreciación y por lo tanto después se lo paga al gobierno federal y resulta que bueno pues ahora tenemos una pérdida pero tenemos además ya los agricultores de Sinaloa por ejemplo fueron y tomaron los aeropuertos y las carreteras en fin ¿por qué? porque resulta que su fórmula para fijar el precio de garantía es en Chicago una fórmula en dólares y por lo tanto reciben menos pesos independientemente de que no se modifiquen los precios si además caen los precios y en el Inter están aumentando los precios de los fertilizantes la renta de los tractores es decir todas las cosas que necesitan para poder sembrar para poder producir pues entonces lo que sucede es que hay una pinza terrible y ya estamos viendo que no está resistiendo la ecuación yo creo que nuestro público no sabe mucho de finanzas como ustedes y yo me incluyo en los que no saben mucho ¿por qué se revaluó tanto el peso? aquí delante del profesor borría en primer lugar porque tenemos un diferencial de casi 6% entre las tasas de interés de dólares y las tasas de interés de pesos es decir las tasas de interés que paga México es 11.25 11.5% eso es lo que lo que pagan los CETES si uno los compra hoy a corto plazo y al mismo tiempo en Estados Unidos los 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 bonos del tesoro rinden alrededor de 5 o 5.5% o esa es la tasa ya se acaba de subir la tasa de interés de la Preserva Federal de Estados Unidos a la que le presta a los propios bancos entonces 6% de diferencial eso hace que el peso en el corto plazo se vuelva muy atractivo y la gente le apueste al peso en segundo lugar tenemos un superávit de alrededor de 100 mil millones de dólares con los Estados Unidos tenemos déficit con otros países del mundo con China etcétera y al final pues nuestra balanza es ligeramente superior es ligeramente deficitaria pero con los Estados Unidos tenemos un déficit y tenemos un superávit y por lo tanto en el cambio de las monedas la oferta y la demanda de las monedas la oferta y la demanda de las monedas ese es lo que fija el precio del peso de todos los días ok y en la medida en que hay más dólares que se están ofreciendo más bajo en esa medida baja el dólar y por otro lado pues tenemos yo diría el hecho de que prácticamente no hemos crecido durante todos estos años salía una cifra de que en los últimos 18 meses comparado 18 trimestres comparado con los 18 trimestres de otros países hemos crecido 0.44% en promedio anual es decir menos de medio del 1% y eso quiere decir que pedimos menos del exterior y eso quiere decir que entonces el peso se aprecia respecto de la posibilidad de depreciarse y además ya nos ha causado muchos problemas la depreciación tampoco es una apreciación constante como ha sucedido hasta ahora es estabilidad alrededor de no sé 19 20 pesos y que tuviésemos estabilidad y en donde ya la economía estaba toda preparada y toda echada para adelante atraíamos inversión y al mismo tiempo estamos generando exportaciones porque hay otro problema con 15 o 20% de apreciación de nuestra moneda el problema es si perdemos competitividad sería una desgracia si esto estuviera pasando en Europa sería una desgracia si esto estuviera pasando por ejemplo en Japón ¿por qué? porque perderían competitividad bueno a mí me parece que el hecho de que el petróleo se venda en dólares se me hace más una mentalidad mediocre de parte de estos opositores el decir que porque el dólar que porque el peso se aprecia ahora las remesas también van a valer menos pero no es el conjunto pero ellos están analizando un solo factor que es el peso contra el dólar pero no están analizando también que la inflación va a la par incluso con el dólar y ha ido reduciendo la inflación y esto que significa que podríamos incluso con menos dinero comprar más tener que el dinero rinda para más cosas entonces ¿por qué vamos a permitir ¿por qué vamos a tener a perder competitividad? de por sí la mano de obra de México es barata y ahorita pues hay que irla incrementando yo estoy de acuerdo porque si van a Estados Unidos ¿qué pasa? ahí los salarios bien pagados en Canadá bien pagados en Europa bien pagados y en México menospreciando la mano de obra van a traer más inversiones al contrario no van a generar riqueza simplemente pues porque al final de cuentas una empresa extranjera que venga a México pues va a aprovechar la mano de obra barata pero el dinero se lo lleva al país de origen esa es una realidad pero la compra por ejemplo si nos vamos a la cuestión del petróleo pues sí hay una no hay una pérdida estamos vendiendo en dólares que el dólar esté bajando su valor eso habla del fortalecimiento económico que tiene en el país ante una moneda ante la moneda quizás más importante del mundo cuatro monedas están entre las más apreciadas del mundo y la que mejor apreciación ha obtenido es la mexicana y todavía estos idiotas dicen que hay hay que tener una estabilidad económica para que estemos entre 19 y 20 pesos del dólar ahora me cae me cae ahora sí me queda claro porque todos los expresidentes buscaban depreciar y depreciar y depreciar el peso porque querían tener sin necesidad de libros de eso que tanto critican sin necesidad de eso querían tener al pueblo jodido esa es la realidad de esta de esta manera quieren justificar los atracos que han cometido en contra de este pueblo mexicano y cómo va a decir que no México no ha tenido crecimientos y todavía hace unos días publican que México por fin ha obtenido por fin superó las expectativas y ha logrado hasta el segundo trimestre del año un crecimiento de 3.6% entonces de qué diablos están hablando que nos expliquen esto es lo que ellos están contentos con un con devaluaciones de 2.500 que incluso está mal esto es dos mil setecientos treinta y uno punto ocho por ciento y hoy el presidente está revaluando el peso hasta en diecisiete punto hasta ahorita hasta en diecisiete punto ocho por ciento pero están contentos con de la Madrid y así quiere su hijo ser presidente de México por Dios en qué cabeza cabe creer las mentiras de estos ineptos neoliberales conservadores de verdad que no tienen ni vergüenza aquí de nueva cuenta Rocío Nal el peso mexicano la moneda más fortalecida a nivel mundial el peso aquí lo ven peso mexicano en primer lugar en primer lugar no cabe duda de que los resultados ahí están a la mano ahí los tenemos amigos es cuestión de echarle una ojeada de analizarlo y darse cuenta que este gobierno económicamente el país lo está haciendo bastante bien muchísimo mejor que todos los demás que estuvieron antes y tanto que se quejaban hace unos días el peso había superado la barrera de los diecisiete pesos eh estuvo en dieciocho ochenta y seis y de repente unos días empezó a subir y de un día para otro aumentó el dólar su valor se recupera el dólar hasta diecisiete punto treinta diecisiete pesos con treinta centavos hoy y estaban ya celebrando los asquerosos traidores estos traidores a la patria estos que se di que son preanistas y miren nada más ahorita esto es en caliente diecisiete pesos con ocho centavos el peso recuperando de nueva cuenta aquí está la gráfica para que no les engañen dieciséis imagínense lo vimos el treinta de julio en dieciséis sesenta y ocho el punto más bajo en este en lo que fue esta semana y de un día para otro vean nada más dieciséis ochenta y ocho diecisiete cero dos alcanzó diecisiete treinta y tres el jueves el viernes regresa a diecisiete punto cero ocho y vamos a ver cómo amanece y vamos a ver cómo amaneció hoy así es como el peso no 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 esto no es una fantasía esto es una realidad pero estos fantoches quieren estos zampones quieren de verdad engañarnos a la cara creyendo que porque somos tontos para creer este este tipo de idioteces y de mentiras que salen a decir todos los días todos los días por eso es importante que estos videos sirvan para que los desmentamos para que ustedes amigos se informen y vean la realidad lo que de verdad está pasando y lo que no se entienda puedan preguntar en sus comentarios para que nosotros en lo que se en lo que podamos les podamos ayudar a resolver también sus dudas así que amigos de politiquero les agradezco su compañía en esta videoinformación los invitamos a suscribirse al canal les recuerdo también activar la campanita y si el video les gustó apóyennos con su like compartan el video con sus amigos y familiares vamos a hacer llegar estos videos a todos los mexicanos que quieran informarse y que quieran saber la verdad de lo que está pasando sigan teniendo un excelente día nos vemos en un próximo video recuerden mi nombre es Cristian es cuanto